Hola a todos, mi nombre es Pablo Cuarta Restrepo, yo soy profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia y esta es una invitación muy especial a que hagan parte del Diploma de Astronomía que este semestre de 2019-1 va a estar dedicado a los planetas. El módulo de Ciencias Planetarias va a hacer un viaje maravilloso a través de la exploración de los planetas del Sistema Solar y especialmente vamos a hablar sobre los exoplanetas, miles de mundos descubiertos alrededor de otras estrellas de la galaxia que nos hacen pensar en la posibilidad de encontrar un lugar parecido a la Tierra y obviamente en la posibilidad de vida en el universo. Así que los espero muy cordialmente en la conferencia inaugural que será dictada el sábado 2 de febrero a las 3 de la tarde en la sede oriente de la universidad e igualmente para que se inscriban a través de la plataforma Reúne de la universidad en donde pueden encontrar el Diploma de Astronomía, el módulo de Ciencias Planetarias y los espero a partir del 9 de febrero a las 3 de la tarde todos los sábados en la sede oriente para que hablemos de planetas. Un abrazo.